El jueves, aquí en México, nos presenta el libro de la conferencia. Sí, tú también eres escritor, ¿es una cuestión no para participar en el show? No, queríamos presentar la recarga de un libro para la conferencia. ¿Por acá? Sí, por. Pásale, pásale, ahí está. ¿Quién quiere aprender? Ahí está, ¿quién quiere aprender?